muy buena gente de youtube aquí año 27 y está bastante oscuro el día porque mirad esto no creo que se vea perfectamente bien pero está lloviendo vamos vamos que está lloviendo bastante acaba de empezar a llover así hace rato estaba pringando nada más luego empecé a llover yo dije ok va a llover un poco y ya después se vino esta lluvia voy a tener que incluso cerrar la puerta porque pues porque es tan fuerte la lluvia que si llega a entrar ya hay a ver hay a ver en hay a ver y bueno la lluvia para acá así que voy a tener que cerrar todas las ventanas que estén por aquí para que no entre lluvia guau está impresionante esta lluvia escúchenla escúchenla guau de verdad está impresionante está impresionante cómo está la lluvia avanzando ahorita mismo voy a encerrar todo a lo mejor puede que haya huracán o algo así no lo sé pero está increíblemente fuerte la lluvia es impresionante cómo está la lluvia en el momento está bastante fuerte ya estoy así que nada quería hablar sobre todo de series que vamos a subir en el canal por el momento que tengo pensado no tengo pensado muchas series pero tengo pensado hacer algunas que otras voy a hacer que encender la luz del medio incluso no pensado hacer algunas que otras series random relativamente normales pero no funciona pero quién sabe parece que es de noche la verdad quién sabe este qué tan fuerte venga la lluvia que tan difícil sea y por allá verán que tengo la computadora y esta de aquí no está encendida y es así porque pues porque la grande se me quemó de atrás y no puede encenderla para nada quiero sacarle el disco duro para poder recuperar series series varias pero pues incluso el editor lo quiero recuperar pero pues ahí está el asunto no no voy a poder recuperar nada por el momento voy a poder grabar celda voy a poder grabar este pokemon pero nada más y yo estoy pensando en grabar alguna que otra serie ahí ya que ahí tengo un editor y un grabador muy muy porque muy diferente está bastante bien así que nada yo creo que me puede servir eso y se está bajando la luz bastante así que nada espero que les haya gustado este vídeo nada más tres minutos de vídeo no mucho es una visa importante pero es que es esto y además una cosa que les quería decir esto este venga de aquí me lo regalaron y a él aquí lo tengo no sé si no es y de verdad del gingar tiene cola pero pero quién sabe no sé cómo está lloviendo así tan fuerte yo creo que no va a subir incluso creo que se va a subir hasta al rato voy a ver ahorita mismo acá son las 11 con 4 y quién sabe qué tan fuerte sea de hecho se me acaba de ir la señal completamente la lluvia así que nada voy a dejarlo por aquí voy a intentar subirlo lo antes posible pero sólo quería comentarles eso que voy a tener que subir series diferentes a las normales o puede tener que subir bastante blog para poderme activo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós